Bienvenidos a Chamu Hits, en esta ocasión con un Chamu Hits especial de la Dios. Un grande se despide de su público y no volverá a pisar los escenarios jamás. En menos de un mes terminará el sexenio de AMLO. Y por ello aquí en Chamu Hits recordamos los éxitos de Cabecita de Algodón a lo largo de estos seis años. Corría el año de 2020 cuando se llevó a cabo un reencuentro de miedo. La maldita vecindad, pero la maldita vecindad con Estados Unidos. En una gira por el vecino país del norte, el dueto de AMLO y Trump sorprendió a propios y a impropios. No volverán a reunirse, pero ahora, en 2024, esta maldita vecindad está en grandes posibilidades de grabar una nueva versión del viejo éxito, Kamala. En todo el sexenio tuvimos al Digo de Macuspana rompiéndola en las benditas redes sociales con éxitos como su himno, Juárez es el número uno. Su clásica, Diferentes, aunque en su versión de Nos Homos Iguales. Su nueva versión de Qué Necesidad, retitulada Qué Necedad. Y el tema que le dedica a toda la oposición. Yo estoy siempre en sus mentes. A lo largo de todo el sexenio, la sonora opositora estuvo duro y dale tratando de meter alguna de sus tonadas, pero sin mucho éxito. Lo intentaron con Revócame otra vez, del que se desprendió su tema Terminas y te vas. Pero le fue peor que a las marchas del frena. En los últimos tiempos parecía que lograrían un éxito con su marea rosa, pero se les descompuso el teleprompter y solo cantaron Sombras nada más. Pero el hitazo de AMLO que se llevó a las palmas durante todos estos años fue, efectivamente, La Mañanera. A mí me gusta mucho dar La Mañanera. Aunque la pata meta por más que no quiera. Me gusta cómo hacen muina y se alteran. La prensa seria, la fifí, la matraquera. Aquí todo es diferente, somos, somos diferentes. Mañanera, mañanera, mañanera. Con ella puso a bailar a Claudio X y a todos sus muchachos de la sonora opositora. Todos bailaron al son que les tocó. La Mañanera rompió récord en todas las listas y amenaza a conseguir al aire, aunque no sabemos si con el mismo éxito. Esto fue todo por hoy y por este sexenio en Chamu Hits. Nos vamos a la chingada. ¡Gracias!